Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Museo Santermo por haberme invitado a compartir desde esta pequeña ventana virtual la obra sin título de Nicolás Lecuona. Por supuesto, en la web del museo tenéis información sobre el artista, sobre sus piezas, información técnica y relativa a su biografía. De todas maneras, me parece interesante empezar a hablar de él situándolo un poquito en el término histórico en el que él vivió. Bueno, Lecuona nació en el 1913 en Orricia y murió en el 37, con lo cual estamos hablando de una persona que tuvo una vida muy cortita y por tanto también una producción artística muy breve, pero a la vez muy intensa. De hecho, él trabajó entre los 19 y 23 años y es la obra que se recoge de estos años de producción. Pese a haber trabajado durante este periodo tan corto de tiempo, Lecuona fue un artista bastante prolífico y como todos los autores vanguardistas de su época, utilizó diferentes medios artísticos para investigar y trabajar. Él utilizó mucho las técnicas del dibujo, fue pintor, utilizó mucho la fotografía, pero por lo que más se le reconoce o más se valora de su obra es la parte de fotomontador o colapsista, ya que es uno de los únicos representantes, yo diría el más importante desde luego, de su época, ya no solo a nivel de Euskadi, que por supuesto, sino a nivel también español. Tuvo la posibilidad de trasladarse a Madrid en su juventud a estudiar la carrera de aparejador. Y en ese Madrid en ese momento se encontró y se entrecruzó con la llamada Escuela de Vallecas, que era un grupo de jóvenes artistas, creadores, poetas, arquitectos, pintores, escultores, fotógrafos, en fin, de todo, que estaban intentando dar la vuelta al mundo y transformar el arte. Muy influenciados también por las vanguardias que llegaban de Europa en ese momento. La Escuela Bauhaus, desde Alemania, los dadaístas, desde Suiza, todo el movimiento surrealista, futurista, en fin, todas las vanguardias de inicios del siglo XX, que lo que pretendían era crear una nueva realidad artística y cambiar los cánones establecidos hasta el momento. En ese entorno, y muy influenciado por la estética y la concepción dadaísta, sobre todo, yo creo, comenzó a trabajar sus fotomontajes, que son pequeñas maravillas. Y en sus piezas, generalmente, Lecuona utiliza los elementos habituales de los fotomontajes de esa época, pero con su toque muy personal. Es muy fácil reconocer un fotomontaje Lecuona, porque siempre utiliza una serie de elementos bastante parecidos, que son la presencia de la figura humana, muchas veces se trata de figuras femeninas, en contraposición a entornos muy industriales, maquinarias, edificios arquitectónicos, de aspecto bastante industrial. Cromáticamente hablando, Lecuona utiliza mucho colores muy neutros, ¿no? Sobre todo, predomina el gris y lo combina con tonos ocres, terráceos, texturas que a veces incluso pinta o dibuja sobre los propios fotomontajes. Aunque también utiliza a veces colores más azulados o verdosos, siempre predomina como una especie de acromatismo muy sutil en sus piezas. Analizando o observando más concretamente esta obra, sin título, de la que estamos hablando, podemos encontrar todos estos elementos que hemos comentado, ¿no? Los tonos ocres, la utilización de figuras humanas, en contraposición a elementos arquitectónicos, mundo industrial. En este caso concreto es muy curioso porque el edificio que están sustentando estos personajes femeninos, si nos fijamos, se trata de la cárcel, la modelo de Barcelona. Una prisión que justamente en los años 20-30 fue un símbolo de represión bastante importante. No sabemos si este elemento tiene un significado especial en esta pieza. Yo quiero pensar que sí. En cuanto al análisis o la lectura de la pieza, a mí se me ocurren dos lecturas, ¿no? Que os lanzo también a modo de ejercicio. Por un lado, me sitúo en la mirada del autor y en su época. Y desde esa mirada haría la siguiente lectura, ¿no? Aquí tenemos un personaje masculino que está subiéndose a un tren, está en un espacio ferroviario. Y yo entendería que se está subiendo al tren de la libertad, representada por estos personajes femeninos, esta especie de ninfas, ¿no? Que corretean libres por este campo y que precisamente están dando la vuelta y jugando con ese elemento represivo que hemos comentado, que es la imagen de la cárcel modelo de Barcelona. Quiero entender que este personaje se está sumando a un mundo de libertad, con este aspecto futurista, muy cinematográfico, ¿no? O sea, aquí los personajes femeninos casi podemos entender una secuencia de fotogramas de una película. En la segunda lectura partiría desde el punto de vista de mi propia mirada y desde mi propio momento histórico. Y en este caso tomaría como protagonista de la obra a esta figura femenina que está en primer plano, que se está desvistiendo, se está deshaciendo de sus ataduras, y está a punto de sumarse a este nuevo mundo en el que otras compañeras mujeres, pues, viven en libertad y se están deshaciendo de sus propias prisiones, de las prisiones que les han perseguido durante toda su historia y están creando una nueva realidad. Lo que quiero decir con esto es que, más allá de la intención del autor en el momento de hacer la obra, que no lo sabemos, no sabemos si trabajó simplemente de forma automática creando una pieza dentro de un contexto X o si realmente buscaba una simbología muy especial en cada uno de los elementos, más allá de eso, cualquier obra nos permite hacer múltiples lecturas, ¿no? Sobre todo dependiendo de quién y cómo mira. Por tanto, os invito a que vosotros hagáis vuestro propio análisis y saquéis vuestras propias conclusiones, ya que, bueno, creo que el arte es una de las mejores cosas que nos ofrece, ¿no? Una capacidad de entender nuestro entorno y a nosotros mismos desde un prisma más amplio. Y, bueno, para finalizar, pues, sobre todo no dejemos de visitar los museos, aunque en este momento solamente pueda ser de forma virtual. Esperemos volver pronto a la normalidad y poder compartir exposiciones y actos culturales de todas las índoles y compartirlos entre todos. Mientras tanto, os mando un beso. Hasta pronto.